Carlos III y la reina Camila reaparecen públicamente y dejan al descubierto la fuerte complicidad que hay entre ellos. Hace apenas unas horas, y a pesar de su delicado estado de salud, Carlos III ha reaparecido públicamente junto a la reina Camila para acudir a un importante evento social. La tarde del pasado miércoles, 8 de mayo, los monarcas asistieron a la primera Garden Party del año. Un momento en el que el actual rey británico ha dejado al descubierto la gran complicidad que mantiene con su mujer a pesar de los años. Sin embargo, y aunque ahora puede presumir de su amor sin problema, su historia siempre ha estado en el ojo del huracán. Ya que, desde el principio, tuvieron que superar varios obstáculos para poder estar juntos. La relación sentimental de Carlos III y la reina Camila comenzó en 1970. Aquel año, los actuales reyes británicos se conocieron gracias a las dos pasiones que comparten, el polo y los caballos. Y aunque en ese momento comenzó su apasionada historia de amor, su relación fue imposible, ya que ella estaba enamorada de otro hombre, Andrew Parker Bowles. Tanto es así que, según ha trascendido en estos años, Camila no tuvo reparos para, utilizar, a Carlos III para darle celos al que iba a ser su futuro marido. En 1973, y aprovechando uno de los viajes del hijo de Isabel II, la actual reina unió su vida en matrimonio con Andrew Parker Bowles. Una boda que se produjo a escondidas del actual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!